Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Zoom semanal. Vamos a desarrollar las principales noticias de la semana. Para este último jueves 23 de marzo se tenía previsto que el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, se presente ante el Pleno del Congreso efectos de responder el pliego interrogatorio a razón de la moción de interpelación que venía afrontando por el caso de la firma del contrato de chincheros. Sin embargo, esta quedó sin efecto debido a que el Pleno convocado para el día jueves 23 de marzo no se presentó el coro necesario, ello ante la ausencia de varias bancadas parlamentarias y además de haberse vencido para ello el plazo legal para poder llevar a cabo la sesión y este acto. Por estas razones, la presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento, Luz Salgado, levantó la sesión. Asimismo, ha señalado que los autores de la moción pueden presentar un nuevo pliego, el cual deberá ser sometida a debate en el Pleno para poder admitirla. De otro lado, cifras alarmantes nos viene dejando el fenómeno del niño costero. En lo que va desde el mes de diciembre del 2016 hasta marzo del 2017, el INDECI ha reportado las siguientes cifras. Tenemos 111.283 damnificados que han perdido su vivienda, 672.892 afectados cuyas viviendas fueron dañadas, 85 fallecidos, 270 heridos y 20 desaparecidos. En cuanto a infraestructura, se ha reportado 13.072 viviendas destruidas, 14.014 viviendas inhabitadas y 153.329 afectadas que registran algún daño. En cuanto a puentes y carreteras, tenemos 195 puentes colapsados, 319 se han registrado como dañados, 2.192 kilómetros de carreteras destruidas y 4.286 kilómetros afectados que han registrado daños. En cuanto a instituciones educativas, tenemos 35 instituciones destruidas, 416 se encuentran inhabitables y en riesgo y 1.256 instituciones educativas afectadas. Se han reportado 11 centros de salud destruidos, 17 inhabitados y en riesgo y 70 centros de salud afectados. Esperemos pues que estas cifras no sigan aumentando y que la ayuda llegue oportunamente. Pasando a otras informaciones, la fiscal Rosana Villar solicitó la detención de Alejandro Toledo, de Lian Carp, de José Maima, Avidanón, por el presunto delito de lavado de activos. Por su parte, el 16 juzgado penal Conreos Libres oficializó la noticia programando la audiencia de presión preventiva contra Toledo y contra Carp para este jueves 30 de marzo a las 10 de la mañana para que la fiscalía que lleva el caso Ecoteva justifique el pedido solicitado. Asimismo, el 31 de marzo a las 9 de la mañana escuchará de igual forma el pedido de presión preventiva contra el empresario José Maima y el exjefe de seguridad del Palacio de Gobierno, Danón. Ello al identificarse presunciones sobre el hecho deluctuoso relacionado con la actividad genérica y abstracta del lavado de activos en actos comprendidos en el gobierno de Alejandro Toledo en los años 2001-2016. Y en otras informaciones, el Banco Central de Reserva presentó su informe económico del Producto Bruto Interno. En el primer gráfico podemos observar el comparativo con los últimos tres gobiernos en donde se ve que el Perú aún no recupera los niveles de crecimiento previos a la crisis del 2014. En el segundo gráfico se aprecia que la economía peruana en los últimos 12 meses se encuentra en piloto automático, sin mostrar aún despegue económico. En el tercer gráfico se presenta el PBI por sectores y vemos que pesca es el que más ha crecido con un 42.2% mientras que construcción cayó en menos 5.3% y el agro en menos 2.8%. En el cuarto gráfico presentamos el sector agrícola para señalar que el producto que más ha crecido es el ajo con un 94.1% mientras que la quinoa, nuestro producto bandera, cayó la producción en menos 27.5% y el maíz amiláceo en menos de 45.7%. Por último, el incremento del PBI en el sector pesca fue impulsado por el consumo industrial de anchoveta que creció en un 615.7% seguido de lejos por el congelado para el consumo humano con un 55.1% y los frescos del consumo humano con un crecimiento del 35.4%. Amigos, los esperamos la próxima edición de Zoom Semanal. Que tengan un buen fin de semana. Permiso. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas.